El día de ayer el PRD cumplió 22 años desde su fundación en aquel, pues parece ya lejano, 5 de mayo de 1989. El PRD cumplió 22 años, la celebración fue en el Monumento a la Revolución. En el templete hubo gobernadores, legisladores, funcionarios públicos y dirigentes del partido de corrientes opositoras como el presidente nacional Jesús Zambrano y la secretaria general Dolores Padierna. Faltaron liderazgos históricos como el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El llamado, sin embargo, fue a la unidad. Dolores Padierna, secretaria general del PRD, señaló que a partir de hoy queremos hacer un relanzamiento del partido hacia una nueva etapa de recuperación. Necesitamos ir al encuentro de muchos militantes que se alejaron de nuestro proyecto y a la renovación de liderazgos emergentes. El llamado fue también a convocar al Partido del Trabajo y al Partido Convergencia a contender juntos con un solo candidato en los comicios del 2012. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, señaló que su partido va a ser, bueno, que el candidato de su partido va a ser quien esté mejor posicionado, quien tenga las mejores condiciones para competir. Fue el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el tercer y último orador, quien retó al PRD a fijar ya las reglas para elegir a su candidato a la elección del 2012 y lo urgió a convocar ya a estos partidos, al PT y a Convergencia, a establecer una coalición electoral. En este sentido, Marcelo Ebrard urgió al PRD a definir el procedimiento para elegir al candidato de la izquierda. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, urgió a la izquierda mexicana a establecer una mesa de trabajo a fin de determinar el procedimiento para elegir al candidato presidencial rumbo al 2012, medida que, dijo, tendrá que llevarse a cabo de común acuerdo y lo más pronto posible. Entrevistado luego de inaugurar el gimnasio de rehabilitación y acondicionamiento físico donado por la Fundación Harp Elú al Hospital General de Iztapalapa, el mandatario local señaló que se tiene que respetar el acuerdo y así lo haré por mi parte de que la izquierda tenga un solo candidato. Sostuvo que una de las propuestas importantes tiene que ver con la encuesta. Entonces, subrayó, lo que precede es que tanto el PRD, el PT y Convergencia establezcan pronto, ojalá así sea, una mesa para determinar ese procedimiento y entonces todos nos sujetemos al procedimiento que se acuerde. Ebrard Casaubón comentó que en dicho procedimiento se tomará en cuenta a quienes no pertenezcan a partido alguno, es decir, a los independientes. Un buen número de personas no se identifican con algún partido. También hay que preguntarles qué opinan, igual que a todos los demás. Acotó al asegurar que la izquierda está muy a tiempo porque el candidato se resuelve hacia finales de año. En este sentido, bueno, durante el evento conmemorativo a los 22 años del PRD en el Monumento a la Revolución, el jefe de gobierno del Distrito Federal, como lo estamos viendo precisamente, dijo, en el mes de octubre propongo aquí cuando menos dos debates para que se sepa qué propone cada cual o qué significa cada cual. Y propongo también que en el mes de noviembre se haga la consulta nacional y se le pregunte a la opinión pública de nuestro país quién debe ser el candidato a la presidencia de la izquierda mexicana y que nos sujetemos, y desde ahora los digo, que nos sujetemos todos al resultado de esa consulta nacional, pidió Marcelo Ebrard. Al respecto, pues Jesús Zambrano abundó. Ahí está una propuesta de Marcelo Ebrard. Esperaremos por distintas vías la consideración que puedan tener todos los actores. Por supuesto, pues en referencia a Andrés Manuel López Obrador y pues lo que pueda opinar sobre este asunto. Ahí está la situación del evento de ayer en el Monumento a la Revolución, pero creo que es importante, Alcarcaro, pues que hagamos también un poco pues de remembranza, un poco de historia sobre lo que fue, lo que ha sido el Partido de la Revolución Democrática, que nació en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1989 y que fue fundado, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, además de miembros históricos de la izquierda mexicana, como Everto Castillo, que está ahí en una maravillosa foto, junto a Cuauhtémoc Cárdenas con Celeste Batel y Rosario Ibarra de Piedra, el ingeniero Everto Castillo, en una de estas tomas que se tienen de aquella campaña de 1988, además de otros como Gilberto Rincón Gallardo. En 1988, dice la página del PRD del Distrito Federal, Carlos Salinas se robó la presidencia de la República en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. Esta elección, hay que recordar, se llevó a cabo el 6 de julio y tuvo, entre otros eventos, unos magníficos como este que veíamos en Ciudad Universitaria, en los que, bueno, realmente Cuauhtémoc Cárdenas llenaba las plazas de una manera impresionante. Haciendo un poco de historia, el conteo de votos se realizaría mediante un sistema de cómputo operado por la Comisión Federal Electoral, encabezada por el entonces secretario de Gobernación, a la postre gobernador del Estado de Puebla, Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, durante la noche del día de la elección, el sistema repentinamente se cayó. Hasta entonces, el conteo de votos favorecía la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y, bueno, pues este hecho es recordado en la historia y en la vida política del país como la famosa caída del sistema y pues ha sido el fantasma, precisamente, de Manuel Bartlett durante todos estos años, incluso ya en su gestión como senador que tuvo también en últimas fechas. Posteriormente a las elecciones, hubo multitudinarias manifestaciones ciudadanas para exigir el reconocimiento del triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional. No obstante, el colegio electoral falló en su contra. En la actividad postelectoral se decidió la formación de un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, que nació como una coalición de diversos partidos políticos y organizaciones de izquierda. Sus orígenes son el Partido Mexicano Socialista, quien fue el que cedió su registro legal, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, el Partido Popular Revolucionario, el antiguo PPR, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unión de la Izquierda Comunista y más adelante se unieron a la fusión, una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores, así como la llamada Familia Revolucionaria, representada por la izquierda dentro del Partido Revolucionario Institucional y algunas organizaciones civiles que se opusieron al partido gobernante, al entonces partido gobernante, y pugnaban por elecciones democráticas. La enemistad entre el PRD y el gobierno del Partido Revolucionario Institucional se hizo patente en aquellas épocas durante todo el sexenio de Carlos Salinas, en el que se acusó incluso a la propia presidencia de la República de persecución política. A partir de esta sistemática represión y persecución política, las elecciones federales de 1991 resultaron ser una prueba dura para el PRD. Y aquí, bueno, vale la pena recordar que en 1988, pues en el Congreso del Frente Democrático Nacional había logrado una representación muy importante en el Congreso de la Unión, no para lograr una mayoría, pero sí con una representación muy importante que nunca jamás se había dado hasta ese momento, además, en la historia. Y precisamente en 1991, con toda esta operación política, que además se le atribuye, fíjate, a Manuel Camacho Solís, que ahora es uno de los principales impulsores de estas coaliciones y del día de lo que es la alianza que tienen estratégicamente los partidos de izquierda o los llamados partidos de izquierda, el PRD, PT y Convergencia, pero que en 1991, pues realmente los aplastó, porque bajó mucho la representación del PRD en aquellas fechas. Pero me gustaría hacer una pausa antes de seguir platicando del PRD, de sus orígenes, de los líderes que estamos viendo en estas fotografías, algunas incluso en blanco y negro, y que traen seguramente a muchos recuerdos maravillosos.